¡Hola! ¿Qué tal Araceli? Amigos de Abaco Noticias, muy buenas tardes. En información acontecida el día de hoy en el deporte, las cosas en el ascenso se ponen al rojo vivo. Y es que en caso de que algún club sea campeón y no cumpla los requisitos para ascender a primera división, los toros del Celaya ocuparían su lugar por la mayor cantidad de los puntos en los siguientes dos torneos. Por otra parte, de cara a la final de la Conca Champions, el Toronto FC luce muy confiado y ya tiene hasta la vitrina donde colocaría el trofeo de campeón. Además, iniciaron las semifinales femenil en el que Tigres derrotó 3x0 a la América. ¿Remontarán el juego de vuelta? ¡Vayamos a la siguiente información deportiva! En los deportes, ya están listas las semifinales del ascenso MX. Sin embargo, dos clubes no tienen los derechos para subir y jugar en la máxima categoría del balompié mexicano. Se trata de Alebrijes de Oaxaca y Cafetaleros de Tapachula. En dado caso de que una de las dos escuadras anteriormente mencionadas obtenga el título del ascenso, se le bonificarán 120 millones de pesos para mejorar su infraestructura, pero se le negará el acceso al no cumplir los requisitos de aforo para jugar en primera división. Por lo tanto, Celaya, un club que ya está eliminado de Liguilla, sería el equipo que ascienda ya que la acumulación de más puntos entre los dos últimos torneos disputados le daría el boleto deseado. No obstante, si el equipo que desciende no paga los 120 millones, que de ser Lobos Guap ya dejó en claro que no pagaría dicha cantidad. En otro tema, ahora desde que comiencen las semifinales de la CONCACHAMPIONS, la escuadra canadiense del Toronto FC ya tiene asignada la vitrina donde colocará el trofeo internacional, que le dará el pase para representar a la CONCACAF en el Mundial de Clubes. Dentro de la escuadra de la MLS hay mucha seguridad de adjudicarse la justa, misma en la que es conocido como el Mata Mexicanos, por haber eliminado a Tigres en los cuartos de final y a las Águilas de la América en las semifinales. Por su parte, las Chivas del Guadalajara tienen una deuda pendiente con su afición en el plano internacional, ya que desde hace 56 años no consiguen un título que avale su grandeza dentro del continente americano. Además, iniciaron las semifinales de la Liga Femenil MX y en un duelo de poder a poder, los Tigres Femenil recibieron en el Volcán a las Águilas de la América para derrotar las 3x0 y colocar pie y medio en la final. Las felinas lucieron contundentes en el ataque y con una serie de contragolpes rápidamente colocaron la balanza a su favor. Blanca Solís fue la encargada de realizar el 1x0 al minuto 17. Posteriormente, antes de que finalizara la primera parte, Jaramillo colocó el 2x0. Finalmente, en el primer minuto de la parte complementaria, Belén Cruz fue la que colocó el cerrojo final del encuentro. Ahora, el próximo domingo, se disputará la semifinal de vuelta en el Estadio Azteca, donde las Águilas buscarán realizar una proeza como ellas solo saben hacerlas. Y bueno, Araceli, amigos de Abaco Noticias, por el momento ha sido todo en materia deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio. Buenas tardes.